Buenos días, Angélica Laguna, precandidata a diputada nacional dentro del Frente Izquierda de los Trabajadores de Unidad y representando la lista Unir y Fortalecer a la Izquierda. Angélica, bueno, gracias por estos minutos. Voy visitando la zona centro de la provincia y dando a conocer las propuestas que llevan adelante, la visión sobre nuestro país desde la izquierda. Así es, buenos días. Gracias por permitirnos, digamos, como Frente de Izquierda hacer uso de este espacio y poder llegar a miles de hogares de la ciudad de Zapala para que conozcan la propuesta. Tal cual, como lo manifestaba, soy precandidata a diputada nacional por la lista Unir y Fortalecer a la Izquierda en el Frente de Izquierda. Me acompañan, digamos, como fórmula presidencial Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Para nosotros es fundamental, digamos, poder hacer una recorrida. Nuestra campaña es a pulmón. No tenemos los millones que están gastando los partidos patronales, como les decimos nosotros, para hacer sus campañas y conquistar, digamos, el voto de quienes al otro día de la elección van a sufrir el ajuste que vamos a vivir todos y todas. Porque, claramente, tanto Massa, como Bullrich, como Larreta y Milley han dicho claramente que son los candidatos que van a aplicar el ajuste que se, digamos, dispara del último acuerdo que han firmado con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el Frente de Izquierda y nuestra lista plantea con claridad que cada voto a la izquierda va a ser un voto para fortalecer la pelea que tenemos que dar. Está claro que esta elección se da en el marco del mayor de los ajustes que venimos atravesando. Una inflación galopante que no cesa. Hoy el costo de la canasta familiar está por las nubes y los salarios están pulverizados. No hay trabajador o trabajadora que llegue a la tercera semana del mes. Entonces, ante esa situación, la primera propuesta que tenemos como Frente de Izquierda es el aumento de emergencia de todos los salarios y de los presupuestos de salud y de educación. El aumento de salarios no puede ser menor al costo de la canasta familiar. Y entendemos que en este proceso de inflación que no cesa, tiene que existir una indexación salarial de acuerdo a la inflación que sea mensual. De manera tal que permita a los hogares no perder tanto con este proceso inflacionario que está en marcha. En segundo lugar, entendemos claramente que hay que hacer un debate profundo del modelo económico que tenemos. No aceptamos más que un puñado de multinacionales exploten el petróleo y la vaca muerta, se lleven absolutamente todo, dejando un pasivo ambiental tremendo. Entonces, una de las propuestas que tenemos para el conjunto de los trabajadores es la renacionalización del petróleo, la estatización verdadera de YPF, digamos, y la explotación desde que lo sacamos del subsuelo hasta la comercialización bajo control de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo discutiríamos qué cantidad de petróleo hay que sacar para el uso que necesitamos aquí, sino además qué medidas concretas llevar adelante para que el pasivo ambiental que hoy existe no sea tal. Porque la realidad es que estamos con millones y millones de litros de agua que se utilizan para la explotación con el fracking, con la contaminación no solo del suelo sino también del agua y, digamos, todo lo que tocan a su paso esta producción y esta, digamos, explotación a mansalva que están haciendo deja un pasivo ambiental en todos los recursos elementales que necesitamos para el desarrollo de la vida. Muy bien, Angélica. Bueno, quería destacar su amplísima y vasta trayectoria política, sindical, ¿no es cierto?, secretaria general de Aten Capital. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Bueno, toda su experiencia, su trayectoria puesta de manifiesto en esta importante elección, ¿no es cierto?, en la cual van a tener que definir un interno. Exactamente. Es muy importante esta elección para nosotros. Lamentablemente, digamos, vamos a un interno al Frente de Izquierda porque nuestro partido, Izquierda Socialista, fue uno de los partidos que dentro del Frente de Izquierda fue fundador del Frente e iniciamos con la campaña de que había que unir a la izquierda para fortalecer y ser alternativa para una vanguardia, digamos, de trabajadores y hoy, lamentablemente, tenemos que ir a las pasos para dirimir el candidato. Nosotros entendíamos que era muy importante tener una fórmula común de todos los partidos sin ir a las internas y que esa fórmula sea la de todos, ¿no?, la del MCT, el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, porque tener una fórmula común nos permite de verdad debatir con quienes tenemos que debatir. O sea, tenemos que debatir con los Maza, que ahora nos prometen no sé qué cosa porque es ministro de Economía y nos ha hundido en la más cochina miseria. Tenemos que discutir con una Burge que dice claramente que va a aplicar el ajuste con palos como lo hace Morales en Jujuy, o sea, prometiendo que el ajuste viene acompañado de represión. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante. Y claro está que quienes estamos en la lista junto con Miriam Bregman y con Nicolás Belcaño representamos al sindicalismo combativo. Entonces, no es casual que, en este caso, quien habla, la Secretaría General de Aten Capital, que muestra, digamos, cómo se dirige un sindicato, también, digamos, se pone a disposición de la construcción de una herramienta política para tener una salida. Porque está claro que podemos hacer miles de luchas y conquistar, como lo hemos hecho en Nauquén, el IPC trimestral. Pero toda lucha, si no damos una batalla política, una lucha sindical tiene sus límites. Entonces, construir un partido, ser candidato y candidata, sobre todo teniendo en cuenta que somos un partido de trabajadores, es fundamental para indicarles a nuestros compañeros y compañeras que la política la tenemos que hacer nosotros, los que construimos día a día este país, que no son los de saco y corbata, que todos los días nos venden miseria y pobreza, sino que somos nosotros los que ponemos en marcha cada una de las fábricas, cada uno de los lugares de trabajo, los que tenemos que decidir qué plan económico llevar adelante para resolver todas las problemáticas que tenemos, que son muchas y profundas. A nivel provincial, a esta fórmula, que para nosotros es muy importante, la acompañamos con Raúl Godoy, que es el candidato a Parlasur Nacional, un dirigente ceramista, pero también la acompañamos, digamos, con el actual diputado provincial Andrés Blanco, que también es secretario adjunto del sindicato ceramista en este momento, y es el candidato al Parlasur provincial. O sea, nuestra lista es una lista de compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, representantes gremiales del sindicalismo combativo. Y para dar un detalle, digamos, aún mayor, el dirigente reconocido a nivel nacional, el Pollo Sobrero, es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires de nuestra lista. Entonces, somos compañeros y compañeras que tenemos probada, digamos, asistencia y contundencia en lo sindical, pero también construimos política día a día. Estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos licencia para hacer la campaña, ni tenemos los millones, como les decía, que tienen otros. Entonces, muy a pulmón. Nosotros esta mañana salí a las 6 de la mañana de Neuquén para llegar hasta Zapala, para traer la propuesta, visitar los medios, que nos demos a conocer. El día lunes estaré en Chañar. Mientras tanto, el compañero Andrés Blanco está recorriendo otros lugares de la provincia, ha ido al norte neuquino, han estado también en Añelo, han estado en Rincón de los Auses y, por supuesto, en Neuquén Capital salimos a recorrer todas las barriadas, el centro de la ciudad, para llevar nuestra propuesta. Está claro que el esfuerzo militante nuestro, no solo de los candidatos, sino de cada compañero y compañera que toma en sus manos la campaña, es fundamental. Por eso, a toda la audiencia, quienes nos están viendo, los convocamos a que el 13 de agosto no votemos a las variantes que nos están prometiendo ajuste y seguir, digamos, hundiéndonos en la pobreza y en la miseria. Y decimos con claridad que lo utópico no es dejar de pagar la deuda externa. Lo utópico es que se pague la deuda externa. Porque hace años y años estamos pagando una deuda de la que cada vez debemos más. Y que el último acuerdo que acaban de hacer con el Fondo Monetario tiene que ver con que nos prometen que van a entrar 7.500 millones de dólares. Y no va a entrar un solo dólar. Porque en realidad lo que hace el Fondo es prestarnos para que le paguemos lo que le debemos. Por lo tanto, es como si yo alquilase y para pagar el alquiler le pido a la inmobiliaria que me preste para pagarle el alquiler. O sea, no es que yo voy a tener más plata en el país o más dólares en el país. No voy a tener absolutamente nada. Y el Fondo Monetario firma el acuerdo para seguir prestándonos porque los intereses son tremendamente usurarios. Por eso nunca se termina de pagar la deuda. A pesar de que la hemos pagado ya como 20 veces. Por eso decimos. Lo utópico no es dejar de pagar que es lo que plantea la izquierda. Lo utópico es pensar que alguna de las problemáticas como el hambre, la miseria, la desocupación, la falta de vivienda, la situación calamitosa que las escuelas nos explotan en la cara, que en el hospital digamos más grande de la provincia y el central que está en Nauquén no tenga una curita y no tenga profesionales para atender a la población. Entonces claramente planteamos que para resolver estas cuestiones, para fortalecer a quienes decimos que hay que hacer cambios de fondos, el 13 de agosto hay que evitar y huir como la peste, de volver a votar a quienes nos están hundiendo en la miseria. A quienes nos prometieron asado y nos dieron polenta, nos prometieron que nos llenaban los bolsillos y nos vaciaron las heladeras. En Cuarto Oscuro van a haber muchas listas. Presentamos nuestra boleta. En nuestra boleta está claramente la fórmula presidencial con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, el compañero Raúl Godoy como parla sur nacional, quien habla como candidata primera a diputada nacional por la provincia de Nauquén y el compañero Andrés Blanco. Para cerrar, votar a esta lista no solo es fortalecer a la izquierda para mantener el frente de izquierda unido y demás, sino también para las peleas que tenemos que dar. Tener una banca en el Congreso Nacional por parte de la izquierda representando a Nauquén significa defender el Instituto de Seguridad Social y las poblaciones. Entonces convocamos a todos los trabajadores a agarrar esta boleta. La de Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Angélica Laguna.